¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi compañía subiría para verte. ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se uniría un solo día para verte a ti, a ti. ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se uniría un solo día para verte. ¡Y siguen los éxitos con el soñador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!